Buenos Días Sobre la importancia de esos masajes conventosas Sobre todo pues digamos para las personas que tal vez se sienten estresadas O tienen otro tipo de padecimiento Pues esto le puede ayudar Para ello tenemos a Helen Reyes Ella es terapeuta corporal Y nos va a explicar pues esos beneficios que traen los masajes conventosas En este caso también digamos en que momento la persona debe de aplicarse Y en que parte del cuerpo Buenos Días Helen Coméntanos un poco esa importancia que ahora se le está dando pues De tratarse con las ventosas Esos beneficios que traen consigo Buenos Días Un gusto estar aquí con ustedes hoy Bueno te voy a decir un poco acerca de las ventosas Las ventosas se usan hace miles de años Es una terapia central que se utiliza para mejorar la circulación Relajación de músculos Incluso para tonificar Para relajar Bajar Inflamación a nivel articular y muscular Ahora vos decías algo muy importante Que esto es de hace años Pero vemos que conforme avanzan los años Pues como que hay una mayor demanda Podríamos decir De este tipo de procedimientos Actualmente es popular a nivel deportivo Los deportistas lo usan bastante Se hizo popular en las olimpiadas Los deportistas, los nadadores, los futbolistas La usan bastante para aliviar rápido el dolor Porque la tensión que ellos acumulan en su espalda En sus piernas Incluso en las piernas podemos usar las ventosas Ella ayuda a relajar la musculatura Desinflamar Y entonces ellos quedan con una relajación Y sin dolor Dicen que la ventosa Duele pero no es así Por la succión que hace Que lleva la sangre a la superficie Esos moretones que dejan Son normales porque Eso hace que te libere de toxinas A lugares que tienen el mayor dolor Digamos En el caso del procedimiento ¿Cuánto tiempo dura esto? Para que la persona Pues digamos Hoy se siente con algún problema de estrés Pues ya decías La persona que hace ejercicio O hace deporte ¿En qué momento debe ser aplicable? Hacemos primera Previa un masaje descontracturante Ese masaje se usa bastante Con digitopresión Con presiones palmares Y luego hacemos de manera tonificante Con la ventosa Para que el músculo Empiece a decir A recibir el mensaje Que se está preparando Para que la ventosa Van a ser puesta Podríamos decir entonces Que primeramente Como que preparas Ahí el cuerpo ¿Preparamos el cuerpo? No es que llegas Y ya te pusieron la ventosa Bueno Algunas personas La hacen así Solo la ponen Y ya Pero nosotros No Nosotros preparamos Primero al paciente A relajarlo Su musculatura Hacerle un previo masaje Para que el paciente Sienta después Que la ventosa Como ya pasaron El efecto de tonificación Pues ya La ponemos estática Y entonces Ya el paciente Queda Usamos también Muxabucción Que ese es un puro A base de hierba De artemisa Que te ayuda A desinflamar Y aliviar el dolor ¿Y ese cómo funciona? Ese funciona O sea A nivel de calor O sea Usamos el puro Y lo ponemos Alrededor de la ventosa Y ese puro Absorbe el calor La piel Y entonces Ese puro Hace que disminuya El dolor Al paciente Ahora Hay muchas personas Que dicen Ala me siento Con aire O en espalda O en el cuello Voy a ponerme Una ventosa En este caso Digamos ¿Cuánto tiempo Debe de durar Con ella En el cuerpo? Aproximadamente 15 minutos Eso te ayuda A aliviar Ese aire Que dices Ay Es un espasmo Que tal vez El paciente Lo tiene en espalda Y se le viene Directamente al pecho Y eso Es un gran Un gran beneficio Para el paciente Pero Algunos pacientes No la pueden usar Porque Las personas Que tienen problemas De coagulación No pueden usar Ventosa Incluso Las embarazadas No pueden Las mujeres Que andan Con su menstruación Tampoco Pueden usar Ventosa Porque eso Hace que La menstruación Le venga Aún más fuerte Interesante Esto Porque No sabía De que una mujer Con Pues con la menstruación No podía hacerse Este procedimiento Digamos Entonces Ustedes Previo A la persona Ustedes Le hacen Un estudio Le hacemos Una entrevista Previa Le preguntamos Al paciente Que necesita Que trabajemos Si es mujer En este caso Si está embarazada Si anda Con su periodo Menstrual Si necesita Alguna otra cosa Entonces Nosotros ofrecemos Otra cosa Pero Ventosa No se le puede Poner Porque Igual Le va a venir Aún más fuerte Porque Que incide en eso O sea Ella mejora La circulación Te ayuda Que el flujo Sanguíneo Mejore Con normalidad Por eso Cuando la mujer Anda con la menstruación No la pueden usar Interesante En este En este Aspecto Digamos Pero La persona Cada cuánto Podría Estarse haciendo Estos procedimientos Fíjate que Eso no tiene Ninguna Contradicción Si el paciente No tiene ningún Problema de salud Lo puede hacer Cada semana Cada 15 días Como el paciente Se sienta mejor Si lo hace Cada semana Es excelente Con tres sesiones De ventosa El paciente Va a notar La diferencia Ahora Vámonos Con los famosos Moretones Que te quedan En el cuerpo Digamos La persona Cuánto le puede durar O puede tratarse De echarse de algo Por decirlo así O el solo Desaparece El solo Desaparece Lo más Una semana Que vas a andar Con el moretón Si el paciente Anda súper cargado Súper cansado El moretón Se le va a pronunciar Aún más Tal vez Le puede quedar Negro O morado Morado Pero Eso se le va a quitar En una semana Al máximo Que se le quita El moretón Ahora El procedimiento Digamos Puede variar Conforme A las partes Del cuerpo Podemos usar Puntos de dolor Algunos pacientes No les gusta Tener Esos montones De moretones Digamos así Que se pone A nivel De los paravertebrales Externo Del paciente Ellos dicen Mira Fíjate Que no me gusta Andar moretón Pero ando Un dolor fuerte En las lumbares Que me recomienda Entonces Igual Le hacemos La digitopresión Y le ponemos La ventosa En el punto exacto Que él necesita La ventosa Ahora Digamos Cómo funciona Con la cantidad De aire Para la persona Va y dice No me duele Si quiere Yo te puedo Hacer una demostración En mi brazo Y no Vamos a ayudar Con el micrófono Nos va Explicando Cómo funciona Ok Lo ponemos Uf Espérame Lo ponemos acá Hacemos Tres opciones Hacemos Una Dos Tres Y se mira Cómo la succión Absorbió la piel Para arriba Ajá Todo esto Ya se nota Ya se está poniendo rojo Eso hace que La toxina Libere El dolor Y esto digamos Cuánto dura Para la persona Quince minutos Quince minutos Ajá Porque si lo pongo Más de quince minutos Obviamente la persona Va a quedar Peor De lo que Llegó Entonces no podemos No podemos Hacer mucho tiempo Porque Es igual pues Te voy a saber Que son Este Cosas como Para Para ayudar a mejorar No empeorar Porque se le puede hacer Un coablo Que se yo Entonces Solo se le pone Es un tiempo específico Para que la usemos Ahora en el caso Digamos de la persona Ya mayor De la tercera edad Digamos pues Que su piel Se le pone bajita Y dependiendo Como te repito Y digo siempre El problema De salud Que él tenga Si ellos Toman anticoagulantes Si tienen Problemas De circulación Nosotros Tenemos Precaución Ahora Me imagino Que durante Ustedes Hacen el previo Utilizan Algún tipo De aceite Para ese masaje Para que así También la piel Pues no sufra Mucho Por decirlo así Mira Yo siempre digo Siempre Siempre uso Mi pomada Mágica Yo le digo Mi pomada De mango Más árnica Para ayudar A que él Desinflame La musculatura Usó aceitito Para que ayude A resbalar mejor Y con la pomada Absorbe a la piel Y ellos van sintiendo El alivio Inmediato Ahora en el caso De un adolescente También puede Hacerse ese tipo De ventosa ¿No hay problema? Claro que si pueden Los adolescentes Llega Han llegado Muchachos futbolistas A hacerse ventosa Como te dije Es popular Entre los deportistas Ahora en día Hacerse masaje Con ventosa Porque ayuda A mejorar A descontracturar El dolor Y el del músculo Avanzado Entonces digamos Esa demanda De estos tipos De ventosa Pues me imagino Que años atrás Como que Tal vez había Como su Su temor Se han venido Se han venido Dando cuenta Que también Se puede utilizar Para esas Otras enfermedades Digamos En el caso De la persona Que está Estresada Puede hacerlo No necesariamente Que tenga Llegaste con un rostro Y saliste con otro Rostro Entonces Se nota La diferencia Y ahora En este caso También digamos Ya Las personas Que acostumbran Hacerlo Periódicamente Tal vez Tal vez no sienten Esa sensación De la primera vez Digamos Ese dolorcito O ese temor Fíjate que si Los pacientes Llegan bastante Dicen Mira Fíjate que necesito Mi ventosa Yo siento que Las ventosas Me ayudan bastante Y si sienten Porque Quedan igual Relajados Se sienten En un estado Que la musculatura Se les relajó Bastante Que se les alivió Rápido el dolor Llegaron tal vez Con el dolor intenso Y ellos dicen Ay fíjate que Ya me siento Súper gracia Entonces Uno se siente Como terapeuta O sea De bien Tranquilo Y satisfecho Del trabajo Que hizo Algunas Hacen digamos Las ventosas Caseras Por decirlo así Da igual El mismo resultado Si fíjate que Hay varios tipos De ventosas Tenemos las ventosas Tradicionales Que es a nivel De succión Y las ventosas Calientes Incluso Ya hablé Hace Hace mucho De las ventosas Faciales Que las ventosas Faciales Son una maravilla Bueno Y donde Te pueden localizar Para estas personas Que quieren pues Hacerse estos tipos De masajes Quieren experimentarlo Tal vez por primera vez Los convenciste Con toda esta información ¿Dónde te pueden localizar? Que no tengan miedo De usar las ventosas Porque si les va a ayudar Y no duele Sobre todo Nos pueden encontrar En reparto Piraflores Donde fue el Buenis Dos cuadras Y media arriba Bueno Muchísimas gracias Por este importante tema Y recomendación Nosotras Si nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni